Hoy hemos estado en el showroom de Nintendo en Madrid, conociendo y experimentando de primera mano con Nintendo Labo. El nuevo producto de Nintendo saldrá a la venta el próximo 27 de abril con dos opciones, pack variado y pack robot. Este innovador concepto mezcla la potencia y versatilidad de Nintendo Switch con las manualidades más básicas creadas con cartones, cuerdas y todo tipo de decoraciones, consiguiendo con ello que disfrutemos con los más pequeños de una nueva y divertida forma de jugar. Para empezar a disfrutar, lo primero y más importante es dar forma a nuestros nuevos mandos de cartón conocidos como Toy-Con, teniendo para ello que seguir las sencillas instrucciones que nos irán apareciendo con total claridad en la pantalla de Nintendo Switch. La construcción de un pequeño robot de combate no nos llevará más de unos minutos, sin embargo, estos montajes se pueden complicar con fabricaciones más elaboradas, que aunque suponen un reto algo más difícil, son accesibles incluso para los más pequeños de la casa. El primer pack que hemos podido probar ha sido el variado, una opción con más posibilidades y una gran cantidad de minijuegos. Uno de los más divertidos es la casa. Aquí podremos utilizar diferentes elementos intercambiables para jugar con nuestra mascota, siendo una experiencia muy amena y accesible. También pudimos disfrutar de espectaculares carreras de motos, teniendo que arrancar el vehículo, tumbar en las curvas y utilizar el acelerador y el freno, consiguiendo con ello una experiencia en primera persona muy inmersiva en un título de conducción sencillo y realmente divertido. También nos fuimos a pescar, contando para ello con una caña conectada directamente a nuestra Nintendo Switch. Aquí disfrutamos de un ameno minijuego de pesca que nos dejó muy claro la gran resistencia de los cartones, incluso en las situaciones más exigentes. Otra de las opciones que más posibilidades ofrece es el piano. Gracias a su fiel y sólida estructura podremos tocar cualquier pieza musical, siendo posible cambiar entre distintos engranajes que nos darán una sonoridad diferente, contando con algunas muy divertidas. El pack robot es la otra propuesta que llega con Nintendo Labo. Para disfrutarlo contaremos con una compleja mochila que se conectará a nuestros pies, manos y cabeza para que asumamos el control de un enorme robot. Nuestro objetivo en este primer minijuego era destruir la ciudad y conseguir el mayor número de puntos. Sin duda, las sensaciones con la mochila no han podido ser mejores, consiguiendo una interacción entre jugador y consola realmente rápida y fiel, gracias a un perfecto y robusto diseño de la mochila. Sin duda, es una de las experiencias más divertidas y nos ha recordado mucho a los mejores momentos jugando con Nintendo Wii. Hablar de este revolucionario producto ya sería motivo de alegría ante la brillante innovación de Nintendo en un mercado como el de los videojuegos obsesionado con resoluciones y fotogramas por segundo. Sin embargo, Nintendo ha querido ir un paso más allá y ha incluido la opción no solo de decorar nuestras construcciones con las pegatinas incluidas en cada kit, sino también de decorarlas libremente con pinturas o cartulinas, además de poder añadir todo tipo de complementos visuales de cartón, plástico o por ejemplo tela, dando como resultado auténticas obras de arte. Lo más sorprendente ha sido ver en funcionamiento la opción Taller Toy-Con. Este software de creación estará incluido en ambos packs y nos dará la posibilidad de programar mediante nodos una infinidad de opciones que dotarán a nuestros Toy-Con de funcionalidades únicas y que darán como resultado experiencias completamente nuevas. Gracias a este sencillo sistema de creación hemos podido diseñar una guitarra de tres cuerdas usando la pantalla táctil de Nintendo Switch y siendo posible incluso crear una púa con el Joy-Con o diseñar una guitarra de cartón. Esta opción nos ha dejado realmente sorprendidos y estamos muy seguros de que YouTube se llenará de tutoriales para crear no solo el programa necesario para hacer funcionar el minijuego, sino también para elaborar estructuras que doten de mayor realismo a la experiencia. A falta de unas pocas semanas para su lanzamiento y sin haber podido jugar todavía en profundidad con ambos packs, creemos que Nintendo ha acertado de pleno con Nintendo Labo. Inicialmente su planteamiento y el uso del cartón como material principal pudo hacer temer lo peor a algunos usuarios. Sin embargo, después de unas horas jugando, os podemos asegurar que una vez que interactúas con las distintas creaciones te das cuenta de que el cartón es un material consistente, que los mecanismos funcionan sin fisuras y que la tecnología que utilizan los Joy-Con es tan sencilla como práctica, consiguiendo con ello que todo se desarrolle sin problemas y de forma ágil. Ahora solo queda esperar unos días para poder probar todos los minijuegos y adentrarnos en profundidad en una experiencia única que no solo encantará a los más pequeños de la casa a los que va destinado este producto, sino también a los adultos que podrán disfrutar durante horas construyendo y jugando con Nintendo Labo, ya sea en compañía de los peques o incluso en solitario.